No te sorprendas si un día de estos ya no digo tu nombre Si al llegar la madrugada no te llamo Que no te caiga raro si de pronto al mirarte en la calle Te sientas poca cosa porque miro otra parte Pues tú te buscas lo que estás padeciendo Es justo que te entregue mi desprecio Eso y más te mereces por haberme mentido Por haber traicionado mis besos Por cada letra con mentira que me hiciste vivir No te sorprendas si olvido todo lo que vivimos Todo lo que un día fuimos porque al fin entendí que no te necesito No mereces mi perdón No te sorprendas si te mando al olvido Pues tú te buscaste esto que estás padeciendo Es justo que te entregue mi desprecio Eso y más te mereces por haberme mentido Por haber traicionado mis besos Por cada letra con mentira que me hiciste vivir No te sorprendas si olvido todo lo que vivimos No te sorprendas si olvido todo lo que vivimos Todo lo que un día fuimos porque al fin entendí que no te necesito No mereces mi perdón No te sorprendas si te mando al olvido No te sorprendas cuando llores Al darte cuenta todo lo que has perdido No te sorprendas si te mandan No te sorprendas si te mando al olvido Gracias.